hola gente de youtube hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión en esta ocasión voy a seguir con otro porque es lo único que puedo grabar pero bueno en este en esta noche tuve estaba pensando en subir este mapa que muchos de ustedes ya lo conocen bueno otros no lo conocen que se trata de brocaven que es como se que es como cuidar tu casa y es como tener tu casa es disfrutar la vida real pero en rolos pues tienes que tener una casa puedes ayudar tu avatar y visitar muchos lugares pero bueno vas a echar y vamos a comenzar hoy en este en este vídeo decidió aparecer una de mis amigas que que bueno decidió aparecer pero bueno así que vamos a ir al servidor al servidor que está acá y se estaría cargando así que vamos a espera que cargue así que nos vamos en unos minutos y vale chicos como pueden ver ya ya aparecí en el mapa de brocaven y esta vez estoy con mi amiga esta de aquí esta que le voy a decir que lo voy a decir el siguiente ah no mejor mejor lo hablo en privado así estaría bien ya estoy grabando y bueno ya chicos ya les dije que ya estoy grabando a ver que me dice y bueno vamos a continuar con el con el con el con el mapa que porque sinceramente se trata de de buscar una casa que necesito construir mi casa así que iré por acá para construir mi casa propiedad como ustedes ya saben esto se trata de la vida real bueno vamos a seguir y bueno esta siguiente a ver vamos vamos a seguir o sube sube cual sería el lugar perfecto para construir mi propiedad ya sé creo que aquí estaría bien para construir mi propiedad a ver da click y dice se da acá como ustedes ya saben yo siempre elijo esta porque esta es mi favorita y bueno aquí y los controles de la casa están aquí esta es para bloquear la puerta sin caso de que nadie nadie quiere entrar a tu casa por ejemplo si lo pongo el canal aquí no puede entrar y si lo quito aquí y si lo y si quito el canal entonces la gente ya puede entrar pero si tengo el canal bloqueado no no puede nadie puede entrar así que lo voy a escribir así que no sé que no sé que escribirle pero bueno lo voy a seleccionar el jugador y voy a darle a romante porque para que pueda hacer todo en la casa a ver le pondré un color a la casa un color azul luego le pondré luego le pondré un signo de de casa en este caso sería hola nada más que hola y y puse para un signo de la casa y le voy a decir le voy a decir bueno iré bueno iré a la calle y gracias bueno chicos ya dije que bueno iré a la calle un rato le voy a decir le voy a decir que ya regresa ya regresa Bueno, y bien chicos, vamos a salir un rato a la calle para ver si puedo encontrar algo. Como ustedes ya saben, esto es un mapa de que tienes que conseguir tu casa y visitar los diferentes lugares entre otros. Bueno, yo como aquí pueden ver, esta es la hora, son exactamente las 9 y 53 de la mañana. Y lo que más me apetece comer es un delicioso desayuno que me diga siendo estos. Pero no nos vamos a ir sin antes este par de dinero, esto es para que pueda sacar de aquí un montón de cosas como este billete que va a poder sacar. Bueno, vamos a comer aquí esta rica pizza que la verdad, bueno, no me agrada la pizza en la vida real, pero bueno, en este juego tal vez. Así que esta bolsa de Doritos y esto de aquí también, este chocolate que parece. Bueno, 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 gracias, gracias por la comida, estuvo muy deliciosa, aquí tienes su pago. Bueno, y bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias por la cena. Ahora, ¿dónde puedo ir? Creo que, ahí dice, dice que, creo que ahí van en helados a ver, a ver que si puedo comprarme un. A ver, a ver, quiero un, ahí voy a pedir un helado, a ver, miren. Aquí creo que también necesito un poquito de dinero. Un poquito de dinero, ¿por qué? Porque todo cuesta, no, pues no, todo va a ser gratis. Y yo elegiré el de, el de chip de inventa. Se ve, se ve sabroso este chocolate. Así que, se ve muy sabroso, la verdad me gusta, a ver, la vida real también. Y tome, no se van a ir sin haber pagado, tome. Muchas gracias por el dato que va a estar, que va a estar delicioso, realmente. Pero bueno, vamos a, a ir, a ir a pagar un patito con, mientras como mi helado va a ver, como pueden ver, a ver, a ver, creo que mejor, creo que mejor no voy en pat, 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 en patineta, creo que mejor voy a ir en, en este auto de acá. En este auto de acá, perdón, me puse como pasajero en vez de conductor, así que, pero vamos a, a ir a, a, a la, a la zona principal de, del mapa, como todos aquí aparece la, aparece la gente. Bueno, vamos. Voy a sentarme y comer el, el helado aquí, que aún no me lo termino, que lo sigo teniendo aquí, y hasta terminármelo, pues bueno. Ya, poco a poco, me lo sigo teniendo, me lo voy a estar terminando, como pueden ver, ya me lo termine, fue, fue difícil, fue mucho, me tomó muchos bocados en, 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 en comérmelo por completo, pero bueno. Y cosa otra vez, estamos aquí, en, en mi casa, al parecer me está ofreciendo un sándwich, y le voy a agradecer mucho, le voy a decir, gracias por el sándwich. Un sándwich, está delicioso, al parecer creo que el sándwich contiene un poco de queso, queso, tomate y hamburguesa, creo, me está diciendo de nada. Bueno, como, ya va siendo hora del, del almuerzo, por, no sé por qué apago el sándwich, si aún es de noche, pero bueno. Bueno, tomaré algo de dinero aquí, a ver, y, creo que voy a salir, alguien aquí. Bueno, no, 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 no contesta, pero bueno. Bueno, voy a salir un rato, a, a cocinar algo por aquí. A ver, a ver si puedo preparar algo. Como pueden ver, esto es una máquina para preparar comida, esto, esto, aquí se puede agregar todo. Y aquí estarían saliendo los ingredientes, si, le tocas esto, desaparece, esto, desaparece. Como pueden ver, estoy, estoy cocinando algo delicioso. Cocinando algo delicioso, pero, pero creo que va a tardar mucho en, en. Va a tardar mucho en, en que la, la, esté listo la, la comida, pero bueno. Así que chicos, nos vemos en un momento, hasta que la comida ya esté lista. Vale chicos, como pueden ver, aquí ya está el plato, el plato servido de, de la, de la comida, porque, pues, finalmente ya lo terminé, así que vamos a apagar esta, esta cosa. Ya terminé mi orden al pedido, y le voy a, y le voy, y yo se lo voy a ofrecer. A ver, le voy a escribir, mira lo que te preparé. ¿Qué pasó? Creo que se acaba de ir. Se fue del juego, sí se fue. Pero bueno, pero bueno, tal vez se le habrá, habrá desconectado, o tal vez se le ha, le desarañó. Está ocupada, mira, se volvió a unir, pero, pero bueno. Pero no importa, a veces, a veces así siempre son los, así siempre son, a veces te vas, a veces vienes, porque tu internet está mal y. Y, 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 y te sales del juego, pues, sin querer, pero, pero bueno. Vale chicos, al parecer ya regresó, ya regresó, al parecer se había ido, pero regresó. Tal vez creo que se le fue a internet, pero, pero bueno. Pero bueno, le voy, más tarde le voy a, le voy a dar este, este, este plato que está aquí. Aquí le voy a decir, mira lo que te preparé. Mira lo que te preparé. Bueno, es un plato, bueno, le estoy ofreciendo un plato que, que de comida que, para que se lo coma. Y bueno, para, y espero que lo agradezca mucho. Esto de aquí lo sacamos. A ver, ¿qué nos dice? A ver, espera, le voy a poner romántico. Ahora sí le voy a ofrecer. Le voy a ofrecer. A ver. Y espero que lo reciba como yo guste. Bueno. Bueno. Bueno, así que chicos, nos vemos en un momento. Sí. Vale chicos, al parecer ya, ya recibió mi, ya aceptó mi plato, pero. Ya aceptó mi plato y, 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 finalmente ya puedo, ya, ya puedo comer, puedo, puedo comerlo tranquilo. Y voy a decir, de nada. Y, ¿qué es este plato aquí? Si se supone que, que, si se supone que esto no es un, si esto no es un basurero, pues, si, si tenemos que. Sí, 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 todo está limpio, pero bueno. Así que, esperen ya. Bueno chicos, creo que ya va siendo hora de despedirme de, de, de este video, así que, bueno, les voy a, le voy a decir. Así que voy a decir mi despedida. Así que chicos, hasta aquí, hasta aquí llegamos por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si les haya gustado, recuerden, recuerden, no olviden suscribirse, dejar su, su tremendo like y, y, y bueno, bueno, dar me gusta, pues. Así que, así que, yo soy Estefono y nos vemos en el siguiente. Adiós.